Caja de sorpresas En la naturaleza hay muchísima agua La importancia del agua es Sin ella no podemos vivir Podemos regar las plantas, regar los cultivos Los podemos divertir, la podemos beber Con el agua yo me cepillo Me baño y puedo salir a pescar por las orillas Una salida mía a pescar es Salgo por la mañana, llego a la orilla Y tiro la vara Lo que yo hago con los peces es Si son muy chiquiticos los vuelvo y los suelto Si son muy grandes me quedo con ellos El agua podemos cuidarla No tirándole basuras No ensuciándola No botándola Y recuperándola El agua llega a la planta Es purificada Baja a la escuela donde es aprovechada Como el agua es tan importante Y tiene grandes beneficios Debemos cuidarla Chao Caja de sorpresas Caja de sorpresas Hasta la semana